Hola, me llamo Joseph Lluís Marín y en este módulo hablaremos de la literatura fallera, que es uno de los aspectos creativos asociados a la fiesta de las fallas, que genera la misma fiesta de las fallas. Para introducirnos en este aspecto hay que ir a los orígenes de la misma fiesta fallera, a entender ese contexto social, cultural, político y literario en el que nace la fiesta, en el que nacen los catafalcos falleros y en el que nace su expresión escrita, la literatura fallera. Tenemos que, por tanto, situarnos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, una etapa intensa de cambios políticos, de transformaciones sociales, donde encontraremos, por ejemplo, elementos importantes como el decreto de libertad de imprenta de 1810, la aprobación de la constitución de Cádiz en 1812, la revolución liberal de 1834 a 1843, los enfrentamientos entre liberales y absolutistas o la continua intervención de militares en el gobierno. Y en este contexto de efervescencia política es donde se sitúa el origen de la fiesta de las fallas, que hay que entender también en un contexto de tímida participación de los ciudadanos en la vida pública. Los ciudadanos habían dejado de ser prácticamente súbditos de una monarquía absoluta y aún no gozaban de plenos derechos, pero sí que encontraban en las fallas una vía de participación, un mecanismo quizás un tanto ilusorio de presencia activa en la vida pública, que les permitía, eso sí, como una válvula de escape, poder expresar la crítica, la censura de comportamientos morales que consideraban reprobables. Ese es el origen y el sentido de las fallas y ese también el sentido de la literatura que la acompaña. Como ejemplo de esa violencia simbólica que podían ejercer las fallas, la quema en efigie pública de figuras que representaban a personajes de la vida de la sociedad, de la ciudad de Valencia de aquellos momentos, hay que tener en cuenta que en 1826, en una etapa próxima al nacimiento de las fallas, es cuando se da la última víctima de la Inquisición en España, es el maestro librepensador Gaetà Ripoll, que fue quemado en efigie. Por lo tanto, para los ciudadanos de aquella época, para los valencianos de aquel momento, quemar una figura en efigie tiene una fuerza simbólica muy importante y eso es lo que explica esa fuerza, esa capacidad de crítica, de censura que tenían las fallas. ¿Cómo se vehiculaba? A través de la sátira. La sátira era un continuo a lo largo de la historia que a través de diversos formatos, de diversos géneros, de diversos soportes está presente en la literatura valenciana, por ejemplo, a través de coloquios, poemas de disparates, la comedia de la prosa burlesca del XVIII, la poesía festiva de circunstancias de los siglos XVII y XVIII, la poesía erótica y satírica del barroco, la literatura satírica burlesca de los siglos XV y XVI y en ese continuo es donde se inserta las fallas, los mismos monumentos falleros que comparten con todos estos géneros literarios, personajes, situaciones y un tratamiento basado en el costumbrismo, en una sátira y en un humor hiperbólico que raya lo grotesco. Esas son las principales características que comparten las fallas y la literatura popularista de la época. Además, también tenemos que tener en cuenta que la literatura popularista en esos siglos, finales del XVIII y principios del XIX, tienen una gran extensión favorecida entre otros elementos por el desarrollo de la imprenta, el desarrollo técnico que favorece la aparición de gran variedad de formas y géneros de la literatura popularista. Eso hace que encontremos una gran variedad de hojas, de pliegos sueltos, de extensión variable sin encuadernar, que ofrecían una lectura rápida y un precio asequible a una nueva masa de lectores popular. Por ejemplo, tenemos formatos que se distribuían a través de los ciegos o recitadores o, por ejemplo, de puestos de venta ambulantes donde se ponía a la venta este tipo de literatura. En todo caso, hubo una gran difusión con una gran variedad de formatos. Tenemos, por ejemplo, veremos aleluyas, gozos, milagros, coloquios, revistas satíricas o zainetes. Nos fijaremos que, sobre todo, juegan mucho con la imagen, con la tipografía, porque los índices de alfabetización de la época eran muy bajos y eso ayudaba mucho a la comprensión y a la difusión entre ese público lector. En realidad, lo que vemos en este momento inicial de desarrollo de las fallas y de la literatura que la acompaña es que en ese estado liberal la prensa se convertirá en un instrumento de formación, de adoctrinamiento y de movilización de la opinión pública. Y eso es lo que nos lleva a explicar el inicio de la literatura fallera en la siguiente lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!